Bien, ante una pregunta hay algunas respuestas realmente muy significativas. Por ejemplo, ¿cuál es el órgano más sensible que tenemos, los argentinos? Más allá de cualquiera connotación biológica, es el bolsillo. Parece que es el único lugar que duele en serio. Entonces sería bueno poder establecer que nuestros legisladores comiencen a pensar también quebrando algunos parámetros que están ya superados. Algo está ocurriendo en estos momentos en un Estado, en los Estados Unidos de América. Por primera vez, en pocas horas más, la legislatura de un Estado va a decidir una ley y va seguramente a obtener la mayoría. Esto es lo que dicen los observadores, los que saben de este tratamiento. ¿Qué es la siguiente? Si un automovilista, borracho por ejemplo, superando la cantidad de alcohol permitido en sangre, atropella a una persona, la mata, tiene que hacerse cargo de los hijos de esta persona hasta que sean mayores. Nosotros lo terminamos en la mayoría de las veces, vamos a decir la verdad, con algo que es vergüenza ajena, con un homicidio culposo. Es decir, está morigerada la pena, lo vamos a pensar, va a estar dos años sin manejar, si se queda sin manejar, porque ¿cuántos manejan sin registro en nuestro país? Y tiene más allá de una pena menor o del seguro que interviene, nada más. Y quienes son las víctimas se quedan en desamparo muchas veces. Y yo sería bueno que nosotros los pensemos. A lo mejor usted está en desacuerdo y está bien escucharlo. Usted está en desacuerdo y tiene todo el derecho a expresarse, como también lo tienen aquellos que están de acuerdo que quienes cometen no un crimen, sino un delito de esta naturaleza, tienen que pagarlo. Como otros, ¿no? Cuando uno dice, Pulano de Tal cometió tal infracción de tránsito que provocó un desastre, que golpeó, que destruyó un auto, que hay un herido, y entonces tiene cinco multas, diez multas, quince multas. Llama la atención primero que nadie se la vaya a reclamar y siga manejando sin que pague por lo que lo multaron. O sea, sacado de esa condición de deudor porque no tenía la culpa con todo el derecho a defenderse. A lo mejor, si apuntamos al órgano más sensible que tenemos, que es el bolsillo, algo podría cambiar. Por ejemplo, mejorar, aunque sea mínimamente la seguridad que no tenemos.